Spanish Version Sexy te ves, como te mueves, baby tu eres un 10 Baila otra vez, sale que ya puse play, pa' verte una y otra vez Yuppie, yuppie, cuando ella baila digo yuppie Si es, ella la danza el queen, si es, si es Se que cuando lo bailas, ya no eres la misma de ayer Oh my god, y baila en short, flow de coqueta muy sexy Cuando lo bailas, ya no eres la misma de ayer Oh my god, y baila en short, flow de coqueta muy sexy Ya ella sabe, nadie le llega ni a los pies Ella tiene un superpoder, levanta el ánimo sin querer Está acostumbrada a seducir, se ve como sale en su perfil Pa' que lo bailes tú escribir, no pierdas tiempo Se que cuando lo bailas, ya no eres la misma de ayer Oh my god, y baila en short, flow de coqueta muy sexy Cuando lo bailas, ya no eres la misma de ayer Oh my god, y baila en short, flow de coqueta muy sexy Oh my god, y baila en short, flow de coqueta muy sexy Spanish version Spanish version Spanish version West studio Cuando lo bailas 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 Ya no eres la misma de ayer Oh my god, y baila en short, flow de coqueta muy sexy Cuando lo bailas Ya no eres la misma de ayer Oh my god, y baila en short, flow de coqueta muy sexy Yeah, 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 yeah Gracias.